Es muy importante establecer que no todo lo que son agruras puede ser reflujo o puede ser una hernia hiatal. Sabemos que hay manifestaciones típicas como serían trastornos en la deglución, problemas como el regreso de alimentos, alimentos ácidos con ciertas dietas. Eso sería lo conocido. Pero más importante ahora se reconocen las manifestaciones extraesofágicas que se dividen en grandes rasgos en manifestaciones de otorrino, las otorrinolaringológicas como sería dolor de oídos, sordera, rinitis alérgicas, escurrimiento nasal, senusitis, laringitis con lavado laringio, constantemente el paciente está garraspeando. En la parte respiratoria, la tos crónica, la sensación de un cuerpo extraño, una basurita en la laringe y también llegan a grados de padecer un asma del adulto, no relacionado con la enfermedad asmática, por lo tanto es importante. Pero muchísimos médicos y pacientes no reconocen algo todavía más importante, que es la fatiga, la fatiga por la tarde, después de horas de comer, la pesadez en los hombros, la rigidez de nuca, el desgaste del esmalte dental, la gente que ronca, la gente que tiene apnea del sueño, incluso que pueden llegar a bronco a aspirar durante el mismo, especialmente la gente que cena o que tienen obesidad. Gracias. Gracias.